www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Consagrada como paisana nacional, ¿qué es lo primero que sentís? Muy orgullosa, muy feliz, emocionada más que nada porque he venido a compartir, a vivir esta experiencia hermosa y bueno, me llevo el premio de paisana nacional y es una alegre inmensa y algo que no puede explicar, mucha emoción Seguramente hay un momento de agradecimiento, debes recordar a toda la gente que te ha ayudado y ha colaborado para que participe, ¿verdad? Al Fondingao, mi sentimiento campero, primero que nada, a mi familia y bueno, a la provincia de Santiago del Estero, que es orgulloso de poder representarlo aquí Cujuy siempre te espera, no solamente para esta fiesta, sino también para otros eventos donde la tradición está presente y ahora Santiago del Estero también Así es, orgulloso de poder venir y compartir y bueno, que esto sea un envión para otras fiestas y otras oportunidades Gracias